Cómo tratar de unir pedazos de cristal El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está perdido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo de dentro de mi corazón Me rindo, mejor que aquí se acabe Estoy cansado de pedir perdón y no seré el culpado Hasta aquí llegué Voy a tirar la toalla Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente esta vez se hará Lerida Lerida Pero es que Dios no se envidió esta vez Contigo exageró que eres más que bonita Daría lo que fuera por amanecer A tu lado y besar esa linda sonrisa No sé lo que me hiciste pero me fascinas Me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A tu onda y besar esa linda sonrisa A tu lado y besar esa linda sonrisa Música Si me lo hubieras dicho lo hubiera entendido No había necesidad de causar mis problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de lo que me esperan Cuando ya no estés Solo esta vez Música Me gusta más cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me das Menos me das No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión No sé Si puedo olvidarte Es probable que Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Que has vuelto Indispensable Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar que eres tú Y que me roba el sueño Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Música Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada más me haces Música Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Música